Bueno, mi hija me pidió que le pidiera una carta. Me quedé hasta las 5 de la mañana hoy. No sé cómo salió hoy, pero no sé parte del corazón. Voy a tratar un par. Va. Solo a ella. Victoria mía. Fuiste deseada, imaginada, real, majestuosa, reina, dueña de una fuerza vencedora. Creciste en mí haciéndote un lugar en la vida, determinada, fuerte, verosímil e intensa. Firme, te asemaste al mundo de la mano de tu orgullosa abuela y te apoyaron mojada en mi pecho. Y mi vida tuvo el sentido, una brújula y un destino irrenunciable. Pará. Me empodraste y mi todo a partir de ese momento era verte crecer feliz. Supe que tendría la misión de ser una fortaleza. Me convertiste en una heroína. Tuvimos nieve y no nos enfrió. Tuvimos un viento que nos dobló, pero que nunca nos partió. Tuvimos casas que convertimos en hogares. Tuvimos coraje y nos aventuramos a vivir esta maravillosa vida juntas. Nada de lo que te diga podrás prestar el amor infinito que siento por vos. No hay magia más poderosa que tenerte como el motor de mi existencia. Sos la palabra justa. Sos el horizonte con un sol enorme entre tus ojos. Sos la persona que me dijo una vez, juntas podemos todo. Y así me marcaste a fuego, con un estigma de admiración que me moviliza a sacar fuerzas y retomar cada lucha. Todas las tormentas las transité de tu mano y todo se convirtió en calma mirándote. Soy madre. Eso me describe profundamente. Podrás tener muchas más aristas y ninguna me apasiona tanto ni me da tanta satisfacción. Si buscara la primera vez que me sorprendiste y supe que no eras común, fue cuando tenías un poco más de un año y armaste un juego de esos que se afigan de más grande a más chiquito, lo armaste de más chiquito a más grande. Y después te aburrías de los golpecabezas y los armabas al revés. Todo indicaba que tu desafío en el mundo se abalanzaba irrefrenable. Desafiante, conquistadora, creativa y libre pensadora. Hicimos viajes inolvidables. En Filadelfia tuve que arrancarte de una biblioteca pública. Jamás oí que a nadie le haya pasado tremenda cosa. No es normal. Es como nosotras. Y eso nos hace una familia más especial aún. Por ser apresuradas y no leer el folleto de la atracción de los Mildes en Disney, nos metimos en una montaña rusa, a oscuras y doble luz. Y perdimos casi el poco miedo que tenemos. Y nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que algunos errores pueden resultar excitantes. Hoy me sorprendés con tus cuentos, narraciones y lo maravillosa escritora que sos. Me lleno de felicidad viendo destacarte y poniendo pasión en cada cosa que haces. Me sonríe la vida con cada logro tuyo. Me enorgullece verte crecer como una mujer segura, libre, sin miedos, intensa y que se ama a sí misma y se entrega a los demás. Mi hija es un ser especial. Tiene luz, dice la gente. Tiene espiritualidad. Un gran sentido de la justicia. Un fuerte arraigo a la amistad y a la familia. Y ese don de dejar hueco. Ella transforma cada cosa en algo especial y me desarma en batallas perdidas contra sus posturas irrenunciables como la fobia a abrigarse o a dormirse temprano. No hay en mi vida un universo paralelo posible en el que yo imaginé estar sin vos. Podría decirte que espero que tengas una vida feliz, pero viéndote crecer, estoy cada vez más segura que así será. Hoy festejo el logro de mi vida. Festejo que la vida es maravillosa, que somos felices. Celebro verte convertida en una mujer con valores y llena de esperanzas y dando pasos firmes. Celebro que seas segura de vos misma y que no negocies tu libertad. Me llena de orgullo verte andar abriéndote caminos y saber que tienes las herramientas para sortear las dificultades y enfrentar el dolor inevitable al que alguna vez nos enfrenta la vida. Hoy, como una sinfonía inconclusa, porque afortunadamente la historia sigue y la vamos a seguir escribiendo juntas, festejo, celebro y agradezco a Dios darme la dicha y el destino más pleno de dejar mi marca en este mundo. Hoy puedo decir que todo valió la pena, que soy feliz, que hice un gran trabajo y que mi recompensa es una gran victoria. Te amo. Gracias. 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 Gracias.